Hola chicos, en este video paso a paso, les mostraré cómo pueden eliminar los impuestos y el envío calculado al finalizar la compra en SoPiFi. Bien, ahora lo que deben hacer es iniciar sesión en su tienda SoPiFi y yo te mostraré en unos segundos cómo puedes hacer eso. Bueno, ahora, lo primero que voy a hacer es mostrarte cómo puedes eliminar los impuestos. Y luego te mostraré cómo puedes eliminar los gastos de envío calculados al finalizar la compra. Bueno, ahora lo que voy a lamentar. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora o lo que ustedes necesitan hacer ahora es hacer clic en Configuración en la parte inferior izquierda y luego hacer clic en Impuestos y Espero haberlo pronunciado correctamente y desplácese hacia abajo y aquí donde dice Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío. ¿Quieres desactivarlo? Bien, como puedes ver, está marcado en este momento. Voy a desactivarlo. Bien, y luego lo desactivaré y luego cobraré el impuesto sobre las ventas sobre el envío. Además, ¿quieres eliminarlo? Bien, y luego haz clic en Guardar. Ahora, después de hacer eso, te mostraré ahora cómo puedes eliminar el envío calculado al finalizar la compra ahora cuando hago clic en SoPiFi. Lo siento. ¿Quieres hacer clic en la tienda en línea y luego quieres hacer clic en donde dice? Después de hacer clic en la tienda en línea, ¿quieres hacer clic aquí o está en estos pequeños puntos y luego quieres hacer clic en Editar el contenido del tema predeterminado y aquí quieres Desea Buscar Envío Calculado? Bueno. Eso es lo que necesitas buscar ahora mismo. Queremos buscar el envío calculado y, como puede ver aquí, Impuestos y Envío y Envío al finalizar la compra. Ahora, este es el mensaje que ven sus clientes cuando intentan comprarle algo para ver los impuestos de envío con descuento calculados al finalizar la compra. Ahora, en lugar de eso, desea cambiarlo a algo como Envío Gratis, Anchos Antiguos, está bien. Después de eso, asegúrese de hacer clic en Ahorrar. Vale, guarda los cambios y aquí quieres eliminar el calculado y lo siento, quieres buscar solo calculado y ver si hay algo que tenga exactamente el mismo mensaje. Como este, Descuento de Impuestos y Envío Calculado al finalizar la compra, ahora solo necesito cambiarlo como dije para envío gratuito a todo el mundo. También se incluyen impuestos, pero sobre el envío al finalizar la compra es exactamente lo mismo. Bien, solo pegue aquí Envío Gratuito a todo el mundo también aquí. Bien, Envío e Impuestos y Envío al finalizar la compra, desplácese un poco hacia abajo en los productos donde está. Una política de envío, exactamente el mismo paso, Envío Gratuito a todo el mundo y asegúrese de guardar los cambios en la parte superior derecha. Muy bien. Ahora, después de guardar los cambios, así es exactamente como pueden eliminar los impuestos y el envío calculado al finalizar la compra en Shopify. Voy a ir a uno de mis productos y podrán verlos. El cliente no podrá encontrar ese mensaje. Bien, y también se eliminan los impuestos. Entonces, si este video los ayudó, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Respondo a cada comentario. Déjame saber los comentarios si tienes alguna pregunta. Si no entiendes nada, házmelo saber en los comentarios. Respondo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Conf해�единme un video. No.